¿Alguna vez te has preguntado por qué esta Coca-Cola helada siempre sabe igual, sin importar en qué parte del mundo estés? ¿Cómo esa fórmula secreta, resguardada celosamente en una bóveda, da origen a la bebida más consumida del planeta? En este video, no solo responderemos eso, sino que también te mostraremos cómo millones de burbujas quedan atrapadas en cada botella, listas para explotar cuando la destapes. Hoy vamos a descubrir los secretos de la bebida más famosa del planeta. Desde cómo se trata el agua, el insumo más importante, hasta el momento en el que el gas se captura en burbujas perfectas. Y si crees que ya sabes todo sobre Coca-Cola, te aseguramos que lo que estás a punto de descubrir te hará mirarla de otra forma. Prepárate para descubrir los secretos que hacen de Coca-Cola un ícono global. Creando ¿Cómo se hace la Coca-Cola? En 1886, John Pemberton no tenía idea de que estaba a punto de cambiar la historia cuando creó un jarabe medicinal en su pequeño laboratorio en Atlanta, Estados Unidos. Buscaba, nada más y nada menos, curar problemas de digestión y aportar energía. Mezcló extractos de nuez de cola, vainilla, azúcar y otros ingredientes que permanecen secretos hasta hoy. Pero había algo mucho más explosivo en ese jarabe. Su potencial para convertirse en la bebida más famosa del planeta. Solo dos años después, Pemberton falleció, sin llegar a ver cómo aquella misteriosa mezcla se transformaría en el refresco más icónico del mundo. A pesar de su fallecimiento, poco después de inventar la bebida, Pemberton dejó un legado que evolucionaría hasta convertirse en un fenómeno. Su creación, refinada y guardada con celo a través de generaciones, no es solo una bebida. Es una historia de secretos, evolución y éxito. Y esa historia comienza con algo que todos damos por sentado. El agua. Antes de que esa Coca-Cola perfecta llegue a tus manos, hay un héroe silencioso en su fórmula. El agua. Uno de los líquidos más controlados del planeta. Se dice que las plantas de Coca-Cola tratan esta agua con tanta precisión que bien podría beberse en un laboratorio científico. Y es importante, porque este insumo representa más del 90% de lo que estás bebiendo. El agua se filtra, se limpia y se neutraliza. Incluso el más mínimo rastro de minerales o sabores ajenos puede alterar el sabor final de la bebida. Por eso, da igual si estás en Buenos Aires o en Madrid. El sabor siempre será el mismo. Lo logran gracias a un control extremo. La Coca-Cola no confía en la casualidad, solo en un proceso infalible. En algunas plantas alrededor del mundo, el agua reciclada se reutiliza para procesos industriales después de una filtración adicional. Cuidar el agua no solo es estrategia, es una necesidad. El jarabe. El agua purificada no basta para hacer una Coca-Cola. Ahora es el turno de agregar la dulzura. ¿Cómo? Con azúcar. O en el caso de Estados Unidos, jarabe de maíz alto en fructosa. Aquí, en gigantescos tanques de acero inoxidable, se combinan ambos para crear un jarabe simple, el cual es dulce, pero aún incompleto. Pero todo cambia cuando llega el ingrediente más misterioso de todos. El concentrado secreto de Coca-Cola. Este es mezclado con precisión impresionante y transforma el jarabe simple en el famoso jarabe terminado. Y aquí está lo fascinante. Solo un puñado de personas en el mundo conoce la receta exacta de este concentrado. Su composición es uno de los secretos mejor guardados en la historia del comercio. Se dice que una copia de la fórmula está resguardada en una bóveda en Atlanta, vigilada como si fuera oro. Se han contado muchas historias sobre este concentrado secreto. Algunos dicen que tiene más de 50 ingredientes distintos, mientras que otros sugieren que es una combinación de aceites esenciales y especias exóticas. Pero la verdad exacta, esa sigue siendo un enigma, resguardado con un celo casi obsesivo. Las burbujas. Una Coca-Cola sin burbujas no es Coca-Cola. El próximo paso es inyectar gas en la mezcla, pero no es tan simple como parece. El jarabe diluido con agua purificada se enfría casi al punto de congelación. Y esa temperatura es clave. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono se disuelve mejor en líquidos fríos, permitiendo que la carbonatación sea más consistente. Cuando se inyecta, el gas queda atrapado en el líquido, generando esas burbujas que explotan en tu boca. Esta parte del proceso es extremadamente precisa. La cantidad de carbonatación se ajusta dependiendo del lugar en el que se produzca la bebida. ¿Sabías que, en países como México o Argentina, las Coca-Colas tienen más burbujas y un sabor ligeramente más dulce que en otros lugares? Esto se debe a estudios de mercado que revelan que los consumidores ahí prefieren esa sensación en cada sorbo. Es un detalle que muestra cómo Coca-Cola adapta su magia efervescente a los paladares globales, sin nunca perder su esencia distintiva. Dentro de cada lata de Coca-Cola hay tanta presión que es como la de un neumático de auto, pero en miniatura. Esa fuerza no solo atrapa las burbujas, también asegura cada sorbo fresco y lleno de efervescencia. El embotellado Es aquí donde el espectáculo realmente comienza. Máquinas automatizadas, con chorros milimetrados y pinzas robóticas, llenan más de 2.200 latas o botellas cada minuto. A esa velocidad, es como si las máquinas bailaran en una coreografía perfecta, con cada parte del proceso sincronizada para asegurar que todo esté sellado y codificado en cuestión de milisegundos. Ese ritmo es tan vertiginoso que podrías llenar una bañera de Coca-Cola en tan solo 20 segundos. Primero, las botellas y latas vacías son inspeccionadas. Si alguna tiene defectos, es eliminada inmediatamente. Luego, entran al proceso de llenado, donde el líquido se introduce con una precisión milimétrica. Y antes de que el gas pueda escapar, las máquinas sellan las latas en cuestión de milisegundos, asegurando la frescura y preservando cada burbuja. Cada envase es codificado con la línea de producción, la fecha y la hora exacta del llenado. Este sistema es clave para rastrear cualquier anomalía en caso de incidencias. Hay ciencia incluso en el código de tu Coca-Cola. Ahora solo falta distribuir esta deliciosa bebida para que llegue directo a tu mesa. Desde un pequeño laboratorio en Atlanta en 1886 hasta máquinas de alta tecnología que llenan miles de latas al minuto, Coca-Cola ha recorrido un largo camino. Sin embargo, su esencia sigue siendo la misma. Una fórmula secreta. Un sabor inimitable y millones de burbujas que han conquistado el mundo. La próxima vez que disfrutes de una Coca-Cola fría, recuerda, estás bebiendo historia, innovación y un toque de misterio en cada sorbo. Si disfrutaste este video, te invitamos a que veas también el proceso de fabricación de las papas fritas de McDonald's. Te sorprenderá. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like al canal y activar las notificaciones para más contenido fascinantes como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!